Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy es lunes, pues aquí ando empezando un poquito la introducción de este video porque pues ayer les cuento que me fui a disfrutar un largo día en compañía de una amiga y pues no grabé ninguna introducción al video, así que pues les doy la bienvenida, espero que les guste. Ayer me di pues ese paseo bien merecido que me tenía el esposo, le tocó quedarse con sus hijas todo el día, yo me fui desde las creo 8 y algo de la mañana y regresé tardísimo, ricamente disfrutando una ciudad increíble que pues yo creo que ya lo voy a poner en el título del video, visitamos la ciudad de Den Haag. Yo ya había tenido oportunidad de visitar esta ciudad pero siempre, más bien no tanto la ciudad sino que siempre que iba a Den Haag pues iba directo a la playa, ahora no me había adentrado pues concretamente a lo que es la ciudad y la verdad es que me quedé impresionada pues con todas las cosas. En mi primer viaje a Holanda pues yo visité pues el palacio de gobierno y todas esas cosas pues más turísticas e interesantes de Holanda, pero no había ido como tal a su centro donde están todas las tiendas y es enorme, muy bonito para visitar. Así que pues estuve grabando algunas cosas que yo espero que a ustedes les gusten y pues sin más dilación pues los dejo con las cositas que pude grabar. Ahora sí puedo decir que llegué renovada, estas salidas a veces con amigas, sin hijos, hasta sin esposo pues a veces también son necesarias. Un día la voy a hacer sin hijas pero con el esposo pues porque con niños amigos no se puede esto de pues estar todo el día de tiendas vitrineando, de museos, de exploración pues porque los niños se cansan muy rápido. Pero vaya que lo he disfrutado, así que espero que igual que yo lo disfruté, ustedes lo disfruten conmigo. Así que los dejo con lo que grabé el día de ayer. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Adivinen qué, me vine ando China libre paseándome con una amiga y estamos aquí en el tren directo a la Aya, Den Haag. Así que estamos en la primera clase. Vengo con mi amiga, mi abuela. Y pues ya amigos, me los voy a llevar de paseo hoy a ver qué tanto les enseño por allá. Nos vemos más al rato. Amigos, no les había contado que en esta parte del tren donde venimos, que es primera clase y no compré primera clase. Me vine de incógnito. Hay sección para de silencio. Creo que no lo alcanzan ustedes a ver, pero ahí dice stilte y silencio en inglés. Así que, pues obviamente, como ahí dicen, no puedes hablar, no puedes decir nada. Incluso si alguien te vas con más gente aquí, por ejemplo, en esta cabinita, y estás hablando, hasta te callan. Porque es la cabina del silencio. Así que felizmente solo venimos mi amiga y yo. Venimos plática que plática. Bueno, pues hemos llegado y estamos precisamente por conocer uno de los lugares más visitados. Es el histórico Binnenhof, donde se encuentra la sede del gobierno holandés. Y el palacio Nordeindel es el lugar de trabajo del rey de Holanda. Durante siglos, el Binnenhof o el Parlamento de la Haya ha sido el centro neurálgico de la política de Holanda. Todos los asuntos políticos y de Estado se debatían y se siguen debatiendo aquí. No cabe duda de que los edificios del Binnenhof o el Parlamento y su dilatada historia merecen de sobra que les dediques parte de tu tiempo. A este edificio le llaman la Sala de los Caballeros y es el edificio principal del Binnenhof. Es utilizado desde 1904 para la ceremonia de la apertura de las sesiones parlamentarias. Y es sin duda el lugar obligado para tomarse la foto. Quien ha venido aquí tiene una foto en el Riedersaal. También tienes que saber que el Parlamento te permite realizar una visita guiada a través del Riedersaal o Salón de los Caballeros y conocer el Senado o Congreso del Parlamento. El tour comienza con un video introductivo que explica la historia del Parlamento holandés y de los edificios que componen el complejo. Conviene reservar con antelación. Y si de disfrutar un buen café se trata, pues en La Haya puedes encontrar por todas partes cafés, restaurantes, terrazas súper bonitas donde puedes sentar y relajarte. Y bueno, si hace frío, pues no te preocupes porque aquí están bien equipados para todo momento con estas lindas estufitas que calientan de lo lindo. Y vean, hasta en la parte de enfrente del restaurante tienen estos calentadores. Así que no pasa nada si hace frío vas a encontrar un lugar donde mantenerte caliente. Y antes de seguir con el recorrido, pues nos encontramos con esta curiosa tienda de lámparas. A mí me encantaron estas esferas. Pero más abajo había unas muy curiosas con ratones, sí, como lo están ustedes viendo. Y de este lado, pues un curioso cactus y un plátano. Pero eso no era todo amigos, también me encontré una chocolatería. Y vean ustedes nada más que preciosidad, unos tacones hechos de rico chocolate. 21 minutos caminando prácticamente. Pues ya amigos, estamos aquí. Hemos venido a darnos un paseíto por el Palacio de la Paz. Está súper bonito, ahorita se los voy a mostrar. Pero hace bastante frío. Así que ya hemos tomado un cafecito, como vieron ustedes. Pero vaya que lo estamos padeciendo. Así que ahora, el Palacio de la Paz. Y pues bueno, pues este palacio se construyó a finales del siglo XIX. Y se construyó pues con el propósito, el ideal de conseguir una paz mundial. Así que podemos decir que el propósito era bueno. En este momento estoy por iniciar una visita guiada con ayuda de unos audífonos. Yo puedo escuchar en mi propio idioma, pues una explicación de lo que significa este Palacio de la Paz. Así que pues voy a comenzar. Es muy interesante saber que el palacio se materializó gracias a la colaboración colectiva de países de todo el mundo. Durante la visita guiada, pues descubrimos todas las aportaciones diferentes que hicieron los países para hacer posible, pues los bonitos jardines, la arquitectura y el diseño interior del Palacio de la Paz. Hoy en día, este edificio se utiliza todavía como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, como Biblioteca del Palacio de la Paz y la Academia de Derecho Internacional de la Haya. Aquí tenemos a uno de los grandes donadores económicos que hicieron posible precisamente, pues la construcción de este gran edificio. Es súper curioso saber que este palacio está lleno de muchos regalos de las diferentes naciones. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, está un florero de Rusia. Las puertas son de Bélgica. El mármol de Italia. Una fuente de Dinamarca. Las alfombras de pared son de Japón. El reloj de la torre es de Suiza. Alfombras persas y de Irán. Y la madera de Indonesia y de Estados Unidos. Y pues aquí continuábamos con la visita guiada. La verdad es que escuchar toda esta parte de la historia en nuestro propio idioma, la verdad es que era un lujo. Este dato a mí me impresionó. Este hombre es el gran jefe águila caballo blanco, quien hizo una visita al Palacio de la Paz en los años de 1930, pero el cual ya contaba con 108 años. La verdad es que no lo parece. Y con esto prácticamente terminamos la visita guiada en La Haya realmente se puede encontrar uno en el corazón de la política holandesa. Si bien no es la capital de Holanda, pues La Haya es la tercera ciudad más grande y la más importante institucionalmente hablando. Aquí es donde viven y trabajan sus monarcas y pues es la ciudad donde más diplomáticos holandeses residen. Es importante saber que si quieres visitar al Palacio de la Paz por dentro, lógicamente, es posible, pero solo se permite dos veces al año y a un grupo de 20 personas como máximo. Por lo que hay que reservar con antelación. Saliendo de esta sala nos encontramos con el árbol de los deseos. Aquí cualquiera puede dejar un deseo referido a la paz, por supuesto, y pues es colgado en este árbol. Por aquí tenemos unos ejemplos. Saliendo de esta sala nos encontramos con el árbol. Amigos, miren qué bonita está esta iglesia. Les cuento algo. Que yo esta ciudad de Den Haag, pues no la venía a conocer de hace mucho tiempo. Las veces que siempre vengo, vengo a la playa nada más específicamente. Y estoy muy contenta de haber venido prácticamente a pie. Pues aquí con mi amiga que estamos turisteando, pinkeleando, vitrineando y todo. Y pues me parece bastante bonita la ciudad. Con mucha historia, muchas cosas muy interesantes. Mucha vida también, un montón. Ya algo más moderno, pues un montón de café. El centro de La Haya es bastante bonito, muy atractivo. Así que si están por estos lados, no lo duden y vengan a visitarlo. Ahora vamos a entrar aquí a ver esta iglesia qué tal está. Vamos a... ¡Acompáñanos! Pero ya está por eso, de verdad. ¡Qué guillermo! ¡ кому! Gracias por ver el video. Y bueno, para los que les encanta ir de compras, ir de vitrinas y pasar lo lindo, pues no se pueden perder estas calles que están repletas de tiendas. Hay desde centros comerciales cubiertos o simplemente ir caminando vas a encontrar miles de calles con tiendas por todos lados. Si te gusta el rollo vaquero, pues miren, encontré esta tienda donde tienen botas y chamarras a todos los estilos. A mí me encantan estas tiendas de muebles porque yo pues me proyecto literalmente a cuando mis hijas ya estén grandes y pueda ya hacerme de algún mueble pues de un poco más calidad. Eso de ir de tiendas y meterte a ellas cuando tienes tiempo y no nada más pasar corriendo, pues es la cosa más deliciosa del mundo. Ay amigos, miren qué tienda encontré. ¿Se acuerdan que estaba buscando yo una bandeja, un Schalke para mi pavo en las navidades? Pues resulta que por allá encontré una, quería entrar, pero está cerrada la tienda. Pero tienen cada curiosidad tan bonita, vean esta ensaladera con su cuchara y todo, estas copas. Vean qué bonito está esos Schalke de allá, de todos los tamaños. Bueno, era el paraíso. Mi billetera se salvó. Bonito. ¿Cómo se llama? Se llama la tienda Antafo Meter, Porta Sur, en la calle Norde, Nordein, ya lo saben, ¿quién la halla? ¿Qué es tu producto? No, 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 no. ¿Qué es tu producto? Amigos, ya no sé para dónde ir. Hay tanto que ver aquí en esta ciudad. Estábamos pensando, o nos vamos para allá, o nos vamos para allá, o para allá, o para allá. Ya perdimos el rumbo. Pues ya comimos y ya bebimos. Y seguimos en la caminada. Es que es grandísimo. Y hasta perdimos el frío. Ya nos aclimatamos y toda la cosa. Así que vamos a seguir un ratito más. Y después ya regresaremos a la realidad. ¡Más! Chicas y chicos, ya vamos de regreso a casa. Pero seguimos en la haya. ¿Y son qué? A ver, déjenme ver la hora que es. Ahora cinco y cuarto, amigos. Pero ya está anocheciendo. Y bueno, tenemos un largo camino por recorrer todavía. ¿Saben qué? Que este viajecito con mi amiga fue súper rico. Estuvimos aquí desde la mañana. Nos vimos a las nueve de la mañana. Y lo hemos pasado genial. No es que no extrañemos a la familia. Pero a veces también hace falta tomarse un tiempo para uno mismo y para llegar con la energía recargada a darles la mejor cara a la familia. Las experiencias tienen. Exacto. Realmente para eso fue esta salidita. Pasó rápido. Y pues pasó muy rápido. Así que lo he disfrutado un montón con mi amiga. Hasta la misa. Hasta la misa. Hasta la misa. Pero bueno. Todavía tenemos un poquito de luz. Y pues estamos aprovechando la última etapa de nuestro viaje, amigos. Así que espero que les haya gustado este pequeño recorrido. Obviamente nosotras hicimos y deshicimos. Grabé unas pequeñas fracciones de lo que estuvimos haciendo. Y bueno, amigos. Pues esto fue todo nuestro día en la Haya Odenhag. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de suscribirse. De activar la campanita para seguir recibiendo notificaciones cuando suba mi próximo video. Los quiero mucho. Y adiós.